¡Otra manera para ti! ¡Gracias, tía! ¡Hola! ¿Se acuerdan de esto ustedes? ¡Sí! ¿Qué hay acá dentro de estos sobres? ¡Números números! ¿Y qué más hay? ¡Tiene decenas y unidades! Tiene decenas y unidades, entonces como algunos pequeñitos... ¿Para que tenemos rectángulos? Exacto, como algunos niños se olvidaron un poquito de las decenas y de las unidades, vamos a trabajar con este material para volver a recordarlas, ¿cierto? Porque es muy importante que tengamos claro las decenas y las unidades. A ver, yo voy a entregar el material, o si alguien me quiere ayudar para hacerlo más rápido, ¿quién me puede ayudar? Ya, Martín, ya. ¿Martín me va a ayudar? Primero vamos a sacar esto. ¿Ya lo sacé? ¿Lo sacaron? ¡Sí! Ya, muéchenmelo, a ver, yo quiero ver. Que todos lo tengan en la manito. Ya, perfecto, muy bien. Ya, ¿qué dice arribita de lo que está pintado de rojo? ¿Quién me puede leer? ¡Decenas! 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 ¿Y las azules dice? ¡Unidades! ¡Unidades! ¿Se parece un poquito ahí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Entonces el 2, ¿podemos decir que son las decenas? ¡Sí! ¿Y el 6, ¿podemos decir que son las unidades? ¡Sí! ¿Por qué no podemos distinguir más fácilmente? ¿En qué nos fijamos? ¿Por el color? ¿O por qué se acordaron? ¿Por qué? ¿Por qué se pueden distinguir mejor? En el color. Ya, en el color. Chicos, vamos a sacar el resto de los numeritos. Los vamos a poner sobre la mesa. y vamos a tomar este. ¿Lo conocen? ¡Sí! ¡90! El 90. ¿Ven? Ubiquemos el 90. Ya. Cuando lo encuentren, me lo muestran. Me lo muestran. Mirando aquí, yo lo quiero ver si es el 90. Porque se puede confundir con otro número. El de 6. ¡Exacto! Algunos niños lo confunden con ese. ¡Perfecto! ¡Muy bien! A ver, ¿y ustedes lo escucharon? ¡60! ¡Exacto! Si lo confundimos, no va a ser el 90. ¡Así! ¡Bien! Por aquí todavía no encontramos. Mira, en los numeritos rojos está el 90. Búscalo. ¿Dónde está? ¡El 6! Mirando. En los rojitos. ¡Búscalo! ¡Dónde está! ¿Dónde está? Tengo dos. ¿Dónde está? Sí. Es que es uno en el 90 y el otro no. Es el 90. Ya. Chicos. Ahora, lo vamos a colocar. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde lo colocamos el 90? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo colocamos de esta forma. Ahí. Aquí tenemos 90. El 90. ¿Cuántas decenas tiene el 90? ¿Cuántas tiene el 90? 9. 9. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ya. Y yo quiero escribir el 91. ¿Qué número tendré que poner? El 1. Ya. Acuérdense ustedes que el azulito representa las unidades. Entonces, si yo al 90 le agrego 1, vamos a formar el 91. A ver, ¿quién puede formar el 92? ¿Quién me puede formar el 92? Si me lo muestra apenas lo tenga. A ver, ¿quién me puede formar el 40 más el 5? 40 más 5. Con su tarjetita, fórmenlo. 40. 45. Ya. A ver, veamos. ¿Cuántas decenas tiene el 40? 40. El 45. ¿Cuántas decenas tiene? 40. A ver, muéstrame que tenga 40. A ver, muéstrame. Como yo les demostré que... 4 decenas. Bien, tiene 40. 4 decenas son 40. Y si yo le coloco el 5, en el lugar de las unidades va a ser el 45. Perfecto. Miren, van a mirar la pizarra un poquitito, chicos. Lo que ustedes están haciendo es lo siguiente. 45, ¿cierto? Ustedes me dijeron que el 45 nosotros lo podemos descomponer. Con 40 más 3. 40 más 5. Eso es lo que me dijeron ustedes con su tarjetita. ¿Está correcto? Sí. ¿Sí? A ver, entonces yo, miren, yo quiero que me formen este número. Este quiero que me formen. A ver, ¿quién me lo podrá formar? Pero formenlo y me lo muestra, porque ahí yo veo si lo hizo bien. A ver, hágalo. Bien, Macarena. Miren, la Macarena al tiro levantó su manito con sus tarjetitas y ella dijo que el 80 más 7 era el... ¿Qué número, Macarena? El 87. El 87. Macarena, tú misma dime. ¿Cuántas decenas tiene el 87? ¿Cuántas decenas? A ver, ¿cuántas decenas tiene? 8. A ver, ¿tiene 80 decenas? ¿Cuántas decenas tiene? A ver, a ver, a ver, Gustavo, tú, a ti te escucho. 8. Tiene 8. ¿Tiene 8, no? ¿Tiene 8, chicos? Sí. Mira, tiene 8. Y 8 vale 80, ¿o no? Sí. Ya. Tiene 8 decenas. Y las 8 decenas valen 80. Ya. Pero si yo le agrego una unidad o dos unidades, yo en este caso agregué 7 unidades y la coloco ahí, quiere decir que le agregué a 8, al 80 le agregué 7 y se formó el número 87. 7. 7. Gracias por ver el video.